Bueno, la flexibilidad está en este detalle que yo les doy. Si la escuela puede mantener distanciamiento social y protocolos, puede organizar una frecuencia diferente. Y de hecho, nuestro dispositivo habla de la flexibilidad y de la posibilidad de que coexistan en un mismo tiempo comunidades que están trabajando en la distancia porque su curva epidemiológica ha indicado el cierre, comunidades que tengan presencialidad plena porque la relación alumno-espacio permite el distanciamiento social y el protocolo y comunidades que tienen que trabajar en alternancia. ¿Y lo determina eso? ¿El ministerio en diálogo con la comunidad educativa? El ministerio en diálogo con la comunidad educativa evalúa estas tres posibilidades. Pero vuelvo a decir, no es un menú a la carta, aunque algunos papás se enojan conmigo porque uso esa expresión. Son 4.000 escuelas que conforman un sistema y tenemos que articularlo porque el sistema educativo es un sistema arreglado. Es un protocolo que permite que analicemos distintas situaciones. Y de hecho, el año pasado, cuando trabajamos con las 153 escuelas del Centro Norte, tuvimos escuelas con presencialidad plena, tuvimos escuelas que tuvieron que cerrar y abrir, según indicaban las autoridades de salud, y escuelas que trabajaran en alternancia.